El aeropuerto internacional Mariscal Sucre cumplió dos años de operaciones en Tababela. La celebración por el aniversario se extenderá hasta el próximo 28 de febrero con beneficios exclusivos para los pasajeros, como por ejemplo se otorgará una gratuidad a todo niño de hasta 12 años por cada adulto que lo acompañe y se aplicará un 25% de descuento a todo pasajero internacional con la presentación de su pasaje aéreo. Adicionalmente se sortearán premios en la ruleta, aeroservicios, a la cual pueden acceder los usuarios que adquieran sus tickets de buses de ida y vuelta.